Compañeros, yo luego hago muchos mini videos para que estén bien explicados, para que no quede mucha duda y sobre todo para subirlos bien a YouTube, no les consuman muchos datos cada video y YouTube también no los va a poner en calidad estándar, sino que los pone en Full HD Bueno, compañeros, entonces voy a empezar con el proyecto 1 Cierro mi carpeta, ya abrí lo que ocupaba, aquí está mi proyecto 1 Dice Folle de Bicicletas Barn Este es el único que voy a hacer apoyándome de esta manera de arreglar las ventanas Entonces paso arriba y dice La tienda de venta de alquiler de bicicletas Belos Barn Belos Barn le ha pedido actualizar su folleto de ventas de verano Ah, este es el folleto a mí Para ayudar a traer nuevos clientes Tarea 1, en la página 2, entre las secciones Precios accesibles y contáctanos Inserte el archivo Precio, guión bajo bicicletas De Excel, esto significa De Excel Localizado en la carpeta Gmetrics Templates Acepte todos los valores Y dice Estas son las instrucciones Esto es lo que se deben de aprender Compañeros, en el examen de certificación Esto no va a salir En el examen de certificación solamente te van a pedir que hagas la tarea Pero no te van a dar las instrucciones de cómo hacerlo En el simulador, en algunas simulaciones te van a dar la tarea Y las instrucciones de cómo hacerlo Y en otros proyectos también que vienen en el simulador solamente te van a dar la tarea Para el examen tienes 50 minutos 50 minutos A los 50 minutos se cierra el sistema Y lo que te haya sacado, te sacaste Tienes que sacar más de 70 puntos O 700 Bueno, 7 De 7 para arriba Si sacas menos de 770 o 7 Estás reprobado en tu certificación Ok Pero bueno, esperemos que no Dice Tarea 1 en la página 2 Entre las secciones precios accesibles Y contáctanos Entonces voy a la página 1 Entre No, a la página 2, ¿verdad? Entre precios accesibles Y contáctanos ¿Qué tengo que poner? Tengo que insertar Un archivo de Excel Que es una lista de precios Fíjate Un archivo dentro de otro archivo Ok Dice Haga clic en la pestaña Insertar Que ya vimos el otro día En un video que les puse Espero que lo hayan revisado Y si no, revísenlo En el grupo texto Este es el grupo Texto Fíjense O categoría texto De la pestaña insertar Grupo texto De la categoría De la pestaña, perdón Insertar Grupo texto ¿Sí? Los grupos son estos de acá O sea, se llaman grupos o categorías Miren Vínculos Multimedia Complementos Ilustraciones Tablas Páginas Comentarios Encabezado Y pie de página Texto Y símbolos Cada pestaña tiene diferentes grupos O categorías ¿Sí? Cada pestaña Abranla Y chequenlo Dense cuenta esto Esto se llama grupo Y hay varias cosas Varios botoncitos O comandos Que nos ejecutan acciones Sale Bueno Dice En el grupo texto Haga clic en objeto Y seleccione objeto Vamos a aprender Se llama insertar objetos Un objeto Es un archivo Que viene De fuera De Word Aquí dice objeto Sineccione objeto Ok Luego dice 4 En el cuadro de diálogo objeto Haga clic en la pestaña crear desde un archivo Pestaña crear Desde un archivo Luego examinar ¿A dónde dije que íbamos a buscarlo todo? A una carpeta Ustedes sabrán dónde la guardan Que se llama Que se llama Que se llama Eh Proyectos integradores Proyecto 1 Y aquí está Este es el que me están pidiendo que inserte En la pestaña crear desde un archivo A clic en el vector examinar Ya lo hice Navega la carpeta Gmetrix Templates Es lo que acabo de hacer Navegué Buscar Entre carpetas y todo Archivos Se llama Navegar Entonces dice Navegue Hasta Gmetrix Templates Y seleccione Este archivo Ya Clic en insertar Luego Aceptar Paso 7 Precio de bicicleta Lo vamos a insertar Y ahora Ahora Aquí aparece Cual vamos a insertar Y vamos a dar clic en aceptar Y vamos a esperar A que la computadora Haga el procedimiento Y Se acaba de insertar El Contenido De un archivo de Excel El de ese archivo de Excel Tiene Esta Tabla de precios Algo Una opción muy útil Para poder hacer rápidamente Nuestras tablas En documentos de Word Acuérdense que estamos haciendo Un folleto Los folletos Llevan precios Precios de los artículos Que venden las tiendas Ok Bueno Ahí está Esa fue la tarea 1 Perfectamente bien hecha Tarea 2 Direccione El encabezado Ventajas De la bicicleta De la página 1 Al sitio web Http Wikipedia Puntor Diagonal Wikibicleta Le sugiero Que lo copien Se puede copiar Desde PDF Vale Puede haber Dos formas Botón derecho Y sale esto Copiar selección O bien Con el teclado Que es mi favorita Pero tengan mucho cuidado En copiar Hasta aquí Ni el punto Ni la B De web Solamente Lo que está En negritas Control C Compañeros Control Mantengo presionada La tecla Control Y doy Y así como está presionada Rápidamente doy Presiono la tecla C Y eso es copiar Con el teclado Si no Aquí también se vale Ok En la mitad De la página 1 Seleccione El encabezado Ventajas De la bicicleta Vaya Vínculos Clic en hipervínculo Insertar hipervínculo Poner la dirección Da clic En aceptar Ustedes lo van a leer Pues ya con más detenimiento Entonces A donde me voy Rápidamente A la mitad De la página 1 Dice Ventajas de la bicicleta Sale Dice que lo seleccione Este es un encabezado Lo selecciono Y luego dice Que inserte un vínculo Voy a bajarle El zoom Porque se ve muy Garra Vintajas de la bicicleta Luego dice Insertar hipervínculo Hago clic en vínculo Pestaña insertar Grupo vínculos Vínculo Luego dice En el cuadro de diálogo Insertar hipervínculo Cambie a lo siguiente Vincular a Archivo O página web existente Aquí está ya Archivo O página web existente Donde dice dirección O donde dice Vincular a Le doy Le pongo Lo que copié Dirección Dice acá abajo Dirección En donde Va a aparecer Esa dirección Me está diciendo Word Que va a aparecer En un texto De este documento Que se llama Wikipedia.org Bicicleta En que archivo En el archivo Bicicletas Ah no Eso no lo debí mover Perdón En el archivo Bicicletas Si Doy clic en aceptar Ven como cambió Ligeramente de color Esto ya es un Hipervínculo Que significa Es un link Convertir esas letras En un link Para que se vayan A una página web Dice ahí Control más clic Del ratón Control más clic Izquierdo Para seguir vínculo Doy clic Y vemos Que pasa Se abre Ese vínculo Vieron Me abre una página web Como desde un Documento de Word Puedo irme a una página web Tarea hecha Me estoy yendo despacito Pero los próximos videos Van a ser más rápidos Porque así tiene que ser En nuestro examen De certificación Compañeros Espero que pongan Mucha atención Que le den mucho valor A esto Y que se den cuenta Que desgraciadamente En un Celular es Sumamente complicado Hacer esto Si no imposible Porque los celulares No tienen estas capacidades Bueno Compañeritos Dios los bendiga Ojalá que consigan Una computadora Ya sea lab O ya sea de escritorio Sale compañeros Nos vemos Que le den mucho valor 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 Lo que désten Si O que les da Sin M